¿En dónde andará? Esa negra consentida que algún día recordará Lo mucho que nos quisimos por última vez Muchos besitos nos dimos que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós A esta mujer Yo le haré seguir amando A esta mujer Yo le haré seguir los pasos por última vez Nos dimos besos y abrazos que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Y échale mi ruga en acción A esta mujer Yo le haré seguir amando A esa mujer Yo le haré seguir los pasos por última vez Nos dimos besos y abrazos Más que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Más que mi negra tan ingrata No me dijo adiós Yo le haré seguir amando